...y determinar quiénes son los responsables de ese deprimiento patrimonial. Es siempre importante para nosotros como Partidaria Municipal, por ser de categoría sexta, carecemos de muchos insumos y con el apoyo de la Contraloría Departamental, claro que vamos a abonar esfuerzos para abonar con el cuidado de los recursos del municipio. Es educar a la comunidad, educar a las leedurías, es darles a conocer las funciones que cuentan con los órganos de control, que si necesitan algún tipo de ayuda, pues que están los órganos de control, como la Contraloría que nos hizo el acompañamiento, les explicó cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes. Entonces, pues es súper importante que la Contraloría esté de mando de la comunidad y traerla al municipio. No, muy excelente. Agradecemos al personero por esta gestión que hizo contra la Contraloría Departamental, asistió a la comunidad, nos sentimos que estamos haciendo un trabajo bien y gracias a la gente, fue contenta por la capacitación que el Contraloría y su equipo profesional nos intervino hoy en el municipio de Trinidad, Cajanar. Es muy importante. Primera vez que creo que vienen a los municipios así y hace una capacitación de estas. Importantísimo. Y ojalá, Dios quiera que la sigan multiplicando. ¡Gracias!